Un saludo para Paracho, perro, a ver. Ay, qué chingado. Ándale, güey. ¿Qué estás haciendo, cabrón? Ándale. ¿Eh? Un saludo para Paracho, a ver. ¿Qué vas a hacer, cabrón? Ándale, cabrón. Muestra tu lindo rostro, pendejo, a ver. ¿Qué chingado vas a hacer, cabrón? Ay, si no me miren, pinche homosexual. Chingado. Puro, hombre, que te notará, ¿verdad?